Deslízate, emocionate, recréate, sorprendete, relájate Todo un mundo de emoción y sorpresas Todo un proceso y hay muchos cambios y la gente va caminando, la gente va de aquí para allá, de allá para acá y así es la cosa Todo el mundo sabe que ya hoy es mi último día aquí en el programa Ellos va a ser como Nasla con Dondejochi de papelar y que lloraba y que estaba triste Que eso era mentira, ella estaba feliz de irse Dondejochi Que salió con su último y todo Y también yo tengo que decir, ahora voy a decir una verdad, es que voy a extrañar mucho a los muchachos A los padres, porque son mis hermanos A las pitonistas No, a las pitonistas no las extrañaron absolutamente nada Primero porque llegó con Antonia y nunca fue parte de eso Así que extrañaré mucho a Enrique, extrañaré mucho, claro, yo estoy viviendo, relájate, ancha Extrañaré mucho a Liravín, extrañaré a Karen, sobre todo a su risa Y extrañaré a la pajarita Que siempre dice que es bonita Que siempre dice que es bonita, pero no es bonita nada Y la tachita, que tachita, no, yo voy a los cuatro pájaros del frente A todos y yo me voy Yo entiendo que en mi carrera, en mi carrera va a haber un antes y un después de los cirqueros Y me lleno de orgullo, o sea, me gusta, me gusta saber eso Pero también saber que los cirqueros también tendrán un antes y un después de mí Eso, qué perra Que es lo que le falta a la pitonista y yo espero que lo logre algún día Así que señores, nos vemos, nos vemos, pero yo no me voy, o sea, del canal Yo sigo en el canal, ya se enterarán en enero por donde voy a salir Así que tú no sabes No, tú te sospechas, por favor Pero no, cuando sepámoslo, vamos a decir aquí Lo importante que es aquí Lo importante que es aquí, yo quiero saludar a tu amiga A tu amiga Yadira Enrique Allá en San Francisco de Macon Así que señores, me voy del programa Amiga de todos, no inventen No hay ningún problema El programa va a seguir Y este cuerpo tropical también va a seguir bastiéndolo, mi amor Así que, ya lo sabes Exacto, exacto Y si te molesta, ¿qué me fui? Si vas a inventar que me fui peleando con las muchachas Las muchachonas, te equivocaste, papi Así que, si te duele, si te gusta, no importa, como quiera Inyectate, trementina, fiera Y basta, me voy porque estoy jarta, jarta y jarta Una pausa comercial Pájaros, hasta la vista Emocionate, recréate, sorpréndete, relájate Todo un mundo de emoción y sorpresas Oye, Chori, vamos pa' la playa A pasarnos de la raya Que yo sé que a ti te encanta Si mi mente no me falla ¿Cómo que dices? Vamos pa' la playa A pasarnos de la raya Que yo sé que a ti te encanta Si mi mente no me falla Y recoge tu matete Porque yo tengo los vivos Sin permiso, por favor, vamos a...